La Nave del Olvido Bueno, ese es un tema antológico de la música Sí, es un tema de verdad precioso de José José Que te lo quiero cantar al ratito si me das permiso Ah, por supuesto, pues bueno, la gente estará enloquecidamente esperando escucharte También sé que vas a hacer lo de la Copa con Romance Sí, lo vamos a hacer en el Hard Rock Live el día 26 de noviembre 26 de noviembre, 26 de noviembre Los esperamos, ojalá que puedan estar invitados por Romance Por Romance, una Copa con Romance con Cristian Castro Y ya vas a estar cantando en ese concierto temas de este nuevo disco Claro, voy a traer a mi orquesta Voy a traer a mi orquesta y voy a estar cantando todo el nuevo disco de Viva el Príncipe Y voy a estar pues cantando ¿Viajas con tu orquesta? Sí, viajo con tu orquesta Siempre viajas con tu música También voy a cantarles con mariachi ¿Qué es eso? ¿Les gusta el mariachi? Soy, ¿viste? Sí, sí Soy el mariachi más gay que hay Bueno, voy a entrar un momento a este gran artista A este también símbolo de la música latina Que te quiere saludar Que entre el Puma, por favor, Puma ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo le va la vida? ¿Cómo estás? Estoy bonito Sí Hermoso Gracias Chile por preguntarme Chile Vale Estoy muy feliz por encontrarme hoy con este gran artista Sí, señor Lástima que no me nombró en su lista de favoritos Claro que sí Sí Pero esto se ha convertido en todo un hombre Cristian, que Dios te bendiga ¡Anda de Cibere! ¡Anda! Supongo que usted lo conoce, ¿no? Se conoce desde mucho Me gusta mucho Puma, créemelo, créemelo José Se conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Recuerdo aquella noche Sí Estuve con tu madre ¿Cómo? No, no, en su programa de televisión de noche a noche Noche a noche, ah En los años 80 Esa fue la primera vez Pero no fuiste su novio, ¿no? No, 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 no No, no, pero quisiera Quisiera ser tu padre, Cristian ¡Anda, Cibere! ¡Anda! Yo estaba allá En el... En el... En el... En el... En Rácate el Charco Rácate el Charco, sí En el DF Sí, sí Me llevaron a mi camerino un bebé hermoso Era él En pañales Le puse la mano en la cabeza Y le dije Tú serás artista ¡Anda! Te acuestas aquí ¿Te acuerdas de eso? ¿Y cómo está tan seguro que era él cuando lo trajeron? Muy buena pregunta, Alexis Sí Lo supe por el tatuaje que tenía en la espalda el bebé Ah, ya lo tenía Lo tiene desde chiquito Esa noche cuando lo dejaron en mi camerino Hizo de todo ¿Qué hizo? ¡Anda! ¿Qué hizo? Mira, casi se ahoga Sí Con las llaves de mi Lamborghini Se enredó con mi cadera de oro y diamantes Y casi se cayó Y se orinó arriba de un frac de 25 mil dólares ¡Anda, Cibere! Y se hizo por poco una peste horrible Y yo dije ¿Quién iba a decir que ese fundillito sucio iba a llegar tan lejos? Bueno, por favor, por favor, por favor Un poco más de respeto Estamos adelante de un artista con una carrera muy importante Yo lo digo con cariño, Alexis Yo lo digo con cariño Pero era cute, era cute Era muy bonito, muy lindo Era bonito Sí Yo estaba esta mañana, por cierto En Jamaica Montado en mi yate de 150 pies Y cuando me dijeron Mira, Cristian va para el programa de Alexis Y yo, chela, me monté en el helicóptero Lo prendí y salí, pero picando goma Impresionante Y eso Picando goma, el helicóptero Picando goma, sí Impresionante Impresionante ¿Por qué te impresiona? ¿Acaso todo el mundo no tiene helicóptero? Es verdad Todo el mundo no tiene helicóptero ¿Quién no tiene un helicóptero aquí? Y cuando venía el helicóptero me dije Qué bonito sería que Cristian fuera mi hijo Sí Yo sería el Puma Y tú es Pumita Yo sé que tú te sentirías orgulloso cuando te dijeran Qué clase de voz tiene ese hijo de Puma Serías además un gran seductor Bueno, de hecho lo es Bueno, qué consejo usted Un cantante de tanta trayectoria le daría a este otro cantante un poco más joven Bueno, primero que me ponga en la lista esa de sus favoritos de primer lugar Antes de Frank Sinatra Ok Y después que se cambia el apellido de Castro ese Que eso para la música romántica Ya un poco tarde Ya un poco tarde porque ya es un hombre Ya es un hombre conocido Debería llamarte Cristian Rodríguez Bueno, qué tal ¿Qué te parece Cristian Costa? Bueno, eso sí está feo Cristian Costa Cristian Berruga suena más bonito Anda, sí, eres Cristian Rodríguez Que usted quiere que sea Cristian Rodríguez hijo suyo Bueno, que grabemos un disco juntos también A dúo, pero de dos Sí Y que caminemos en el mundo como padre e hijo Hijo e padre Qué bonito Sería padrísimo, ¿verdad? ¿Y cómo diría la canción, por ejemplo, que usted cantaría? Le voy a cantar una canción para ver si se anima y graba este tema conmigo Dice ¡Canda! ¡Chévere! ¡Música maestro! Escucha esto Mi futuro hijo Oye bien Esta vez Cristian Castro Puedo ser tu papá Te lo digo Tú serás mi pumita querido Negocies un pacto a los dos Todo el mundo te señalará Allá va ese hijo de Puma Si tu madre me quiere de una ¡Hala! Tu padre soy yo Por querer tener hijos artistas Porque así triunfaremos los dos Tú primero serás en la lista ¡Hala! Tu padre soy yo ¡Hala! Tu padre soy yo ¡Hala! ¡Hala! Muchas gracias Hermano Muy bonita canción Tu padre soy yo Muy bonita canción Ese fue el que te besó y se fue ¡Hala! ¡Chévere! Por favor Por favor Ya Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos ¡Hala! El día 26 de noviembre No se pierdan aquí Cristian Castro En una guapa con romance Y tampoco Tampoco se pierdan en un momento Cristian Castro aquí Cantando la nave de los vivos Señores y señores ¡Venimos a los vivos! 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 ¡Venimos a los vivos!